No, lo estoy mandando por WhatsApp, Manrique. Los que no tienen WhatsApp, chicos, me lo hacen saber por el chat, por favor, porque hay algunos que creo que no tienen WhatsApp. Ok, comencemos. Hoy, chicos, vamos a hablar sobre un aspecto social muy importante, que es la sana alimentación o la alimentación saludable, como se le dice normalmente dentro de la nutrición, ¿verdad? Ahora, yo les pregunto, chicos, por ejemplo, por favor, abran sus cámaras, ¿ok? Por ejemplo, a ver, ¿quién tengo por acá? Jiménez, hijo, ¿tú consideras, hijo, que tienes una alimentación saludable? ¿Por qué? Sinceramente, profesora, no. Ok. A ver, por otro lado, mesa, rueda. No sé qué se le detalla. Hija, ¿tú consideras que tienes una alimentación saludable actualmente a sus 15, 16 años de ustedes? ¿Sí? Ok, muy bien. Por otro lado, Contreras, ¿qué opinas tú, hija? ¿Consideras que tienes una alimentación saludable? Una larga historia porque mi familia desde hoy ha empezado su vida saludable. Y a comer hostias. Ah, está como ese grupo. Tomando jugo y dos claras de huevo, como dicen todos. Es un huevito. Es horrible. Pero recién va a empezar. Bueno, quizás estamos como esas personas que dicen, bueno, el lunes inicio la dieta. Todos los lunes. Sí, sí, sí. Ok, a ver, por otro lado, no sé, a ver. Suice, ¿tiene audio? Porque no veo su cámara. Sí, es good. Sí, es... Ok, hijo, ¿tú, hijo, consideras que tienes una alimentación saludable? Eh, bueno, eso sería de pene, porque o sea, durante la semana sí, pero casi todos los fines no creo que sea saludable. Ok, ¿qué normalmente comen fines de semana en tu casa? ¿Pollos, salchipapas? ¿Qué comen? Eh, pues, depende. A veces como chaufa, salchipapa o... Ok, que normalmente, actualmente, se está haciendo por delibre. Bueno, postres, ¿no? Que normalmente se está haciendo bastante delibre durante la pandemia, ese hecho, ¿no? Entonces, vamos al hecho, chicos, por otro lado, que ustedes consideran que los peruanos o nosotros los peruanos, ¿tenemos una adecuada alimentación? No. No. ¿Por qué? Porque acá es muy conocido la comida rápida. Por ejemplo, por acá, en cada dos esquinas, siempre va a haber un puesto de pollo brosteo. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué no podemos considerar que tenemos una alimentación saludable los peruanos? Por la flojera. Ah, ¿qué? La flojera. ¿Quién dijo eso? Contreras. Yo, Contreras. Contreras. ¿Qué más? ¿Quién, Contreras? ¿Qué más? Sí, si hablamos de lima, yo creo que, obviamente, la alimentación es saludable. Pero si hablamos de la selva o de la sierra, creo que ellos se alimentan más de trigos, de cereales. Ah, sí, ellos sí tienen buena alimentación. Ellos sí son mucho más fuertes. Claro, tienen hábitos alimenticios quizás mucho mejor que nosotros, porque tampoco están tan expuestos, como dice Jiménez, al hecho de tener acá, en cada esquina, alguien que está vendiendo comida chatarra. La tentación, Miss. Por ejemplo, por otro lado, dice Villafuerte, se hace falta de tiempo para poder cocinar o preparar algo saludable. Sí, exacto. ¿No? También, como dice también su compañera Contreras, la flojera, o el hecho de que no querer hacer algo saludable en casa, quizás muchas veces los fines de semana, ¿no? Hace que la gente compre pollo a la brasa, Kentucky, lo que tenga, o sea, lo que tenga más... No antoje, tícher. ¿Cómo, hijo? Antoje. ¿Cómo? No te escuché bien. Que no antoje, tícher. Ah, ya, ok. Entonces, eso, lamentablemente, genera que normalmente tomemos ese hábito de ejecutar los fines de semana cosas que son poco saludables para el cuerpo, ¿verdad? Entonces, pero normalmente durante la semana, ¿qué hacemos? Comemos frituras, comemos cosas que realmente no nos está alimentando, no comes mucha proteína, ¿no? No comes mucha fibra, lo más adecuado para el cuerpo, ¿no? Entonces, pero ¿qué es básicamente, chicos, una alimentación? ¿Qué significa tener una alimentación saludable? ¿Quién me podría apoyar, chicos, con la lectura? Yo creo, profesora, que una alimentación saludable es un balance entre todos los alimentos, carbohidratos, vitaminas, proteínas y minerales. Concuerdo, concuerdo. Muy bien. Ahora, ¿alguien me podría ayudar, chicos, por favor, con la lectura? Esquerra, te escucho. Yo mismo. El joven Esquerra ha estado la mano. Te escucho, hijo. Alimentación saludable. La alimentación saludable es aquella que aporta a cada individuo todos los alimentos necesarios para cubrir sus necesidades nutricionales en las diferentes etapas de la vida y en situación de salud. En caso de presentar síntomas específicos relacionados con la enfermedad o el tratamiento, se debe entregar recomendaciones dietéticas específicas, ¿verdad? ¿No? Exacto, ¿no? Entonces, chicos, recordemos que básicamente una alimentación saludable es comer variedad y que esa variedad básicamente tenga una función, sea funcional ese alimento. Por ejemplo, ¿comer una galleta, chicos, es funcional? O sea, ¿te alimenta realmente? No, no, no. No. Bueno, la harina tiene carbohidratos. O sea, tal vez pueda dar un pequeño aporte, pero todo en exceso es dañino. Exacto, todo en exceso, eso es claro, es un gran punto, ¿no? Que todo en exceso es dañino. Pero recuerden, chicos, que básicamente muchos de los productos que están en el mercado lamentablemente no son saludables, ¿no? Y vamos a hablar poco a poco mucho de esto, chicos, pero el aspecto nutricional es muy importante. Por ejemplo, en nuestro país, justo estaba viendo unos reportes, porque normalmente cuando yo clase de chicos siempre veo reportes, veo estadísticas, me gusta ver mucho, ¿no? En nuestro país tenemos casi actualmente 8.000 a 7.000 nutricionistas. ¿Y ustedes creen, chicos, que tener esa cantidad de nutricionistas cubre a la población que tenemos hoy en día? No, pero... No. No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué cantidad de población tiene Perú actualmente, chicos? ¿Tres millones? ¿Tres millones? Claro, más de 33 millones tenemos. Entonces, básicamente tener de 7.000 a 8.000 en la población... Teníamos. Teníamos, Petit, yo teníamos. Actualmente tenemos más de 33, ¿verdad? Claro, es demasiado poco, como dice Taipa, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una carrera que a algunos de ustedes quizá les puede gustar ingresar a esa carrera, porque es una carrera que actualmente no está muy tocada, no es muy, digamos, lamentablemente no es muy valorizada por los peruanos, ¿ok? Normalmente los peruanos estudian carreras muy comunes, ¿no? Y lamentablemente, ¿qué hacen las universidades? La universidad que hace, viene y te dice, tengo tal carrera para ti, ¿no? Pero no te dice exactamente si esa carrera está demasiado poblada. Entonces, ¿qué significa que una carrera esté demasiado poblada? Que tú tengas menos probabilidad de que no puedas tener trabajo en esa carrera. ¿Por qué? Porque no es el trabajo de la universidad decirte eso, básicamente, ¿no? Es el trabajo tuyo y es el trabajo del psicólogo educativo dentro de un colegio. ¿Ok? Darte esas realidades. Entonces, chicos, la nutrición es un campo en el cual a ustedes, muchos de ustedes, si les gusta, pueden impulsionar. Entonces, dentro de este aspecto, chicos, el aspecto nutricional, el aspecto de las dietas que llevamos día con día los peruanos, es muy importante. ¿Por qué? Porque eso va a generar, ¿qué cosa, chicos? ¿Qué puede generar el hecho de que tú tengas una buena alimentación? Que, por ejemplo, ¿el Estado gaste menos en qué? ¿Reducirle en suelda a los políticos? No, no. Recuerden, si yo gasto, yo tengo una población bien alimentada, proteínas, fibra, todo lo que sea, una alimentación balanceada, ¿qué va a generar? Que tengamos, ¿qué? Menos enfermedades. Menos enfermedades, ¿verdad? Así es. Que el Estado tenga la necesidad de invertir poco en el aspecto de salud. ¿Por qué? Porque voy a tener menos personas en un puesto de salud. Voy a tener menos personas en un hospital. Y voy a poder, quizás, en este caso, invertir dentro de otras áreas como es el área educacional. Por eso acá los doctores ganan bien. Exacto, ¿no? Exacto. Muy bien, Vía Fuerte, ¿no? Reducción de personas, ¿no? Reducción de muerte en personas obesas y diabéticas. Exacto, ¿no? Ahora, por otro lado, chicos, recordemos que existe una pirámide alimenticia que muy pocas personas la llevan a cabo, ¿no? Ahora, yo les pregunto a ustedes. Actualmente, ¿ustedes cuántos vasos de agua o por litros normalmente toman? Un litro. ¿Qué consideran ustedes? ¿Cómo hija? Yo al día, no, cuatro. Un aguatero completo, se toma ahí. Un día, un vato más. ¿Qué más? En mi caso, bueno, está ahí, dice, en mi caso, dos litros. Se toma subito, ¿no? Sí, igual. Eso no es sangre, es agua. Ya, anda con su botella, ¿no? Normalmente, chicos, normalmente, dentro de la pirámide alimenticia, sí, eso nos recomienda, tomar básicamente ocho vasos. Que normalmente un vaso lleva de 200 mililitros a 250 mililitros, normalmente, ¿no? Entonces, ¿eso qué genera? Que tomes normalmente dos litros de agua, para que tengas, para que te funcione adecuadamente tu sistema, uno, inmunológico, no sufre de estreñimiento, y muchos beneficios más que nos otorga, básicamente, el hecho de tomar agua. Y, por otro lado, que muchas personas también les interesa el hecho de bajar de peso, ¿no? También te ayuda mucho a ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes han visto, ustedes conocen gente que practica boxeo? Yo sí, yo sí, toman pura agua, nada más. Exacto, y más cuando están entrenando, ¿no? Uno, porque los ayuda, lógicamente, a mantenerlos hidratados, y otro aspecto es porque los ayuda a bajar rápidamente de peso, ¿no? Si es que necesitan un peso ideal. Claro, porque ellos, su peso es en libras y se tiene que medir así. Exacto, muy bien, hijo, ¿no? Entonces, imagínense, todos esos aspectos tiene que saberlo un nutricionista, y un nutricionista te, digamos, te asesora sobre esos aspectos, ¿no? Por ejemplo, por otro lado, el pan, cereales, que son básicamente los carbohidratos, sigue dentro de nuestro siguiente nivel de la pirámide alimenticia, ¿no? Profesora, dígame, dime, hija. Cuando uno realiza mucha actividad física, por ejemplo, piernas, brazos o abdominales, en ese proceso, los tejidos musculares, de alguna manera, como que empiezan a romperse. Entonces, para crecer, para poder volverse más fuertes, necesitan que las personas coman muchos carbohidratos y en heceso, ¿no? Por ejemplo, vi que La Roca comía demasiada pizza, hamburguesa, y luego todo eso lo quemaba y lo sacumaba en él. Exacto, muy bien, ¿no? Su compañera habla de un aspecto muy importante para la gente que le gusta practicar deporte y para los que quieren hacer crecer sus músculos, básicamente, ¿no? Por ejemplo, un chico que esté practicando, no sé, mancuerda, que esté practicando piernas, lo que sea, que esté practicando espalda, cuando el cuerpo llega a un límite, chicos, donde llega el punto de dolor. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes practique bastante deporte. Al día siguiente, normalmente, cuando practicamos deporte, nos duelen mucho los músculos. ¿Qué significa eso? Que tus fibras musculares, ¿no? Las microfibras musculares se rompen. ¿Ok? Se rompen. ¿Y qué hace el cuerpo durante tres días? Un momento, a ver, un momento, hijo. ¿Qué hace el cuerpo durante tres días? Normalmente reconstruye esas fibras musculares y es ahí donde crece básicamente el músculo. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante si tú quieres hacer crecer básicamente un músculo. Tienes que saber mucho de nutrición, tienes que saber mucho de anatomía. Dime, hijo, a ver, ¿qué querías comentar, Jiménez? Ahí ya, este, bueno, eso creo que pasa cuando tu cuerpo hace un sobrescuerzo, o sea, cuando pasa de los nímites y te exiges demasiado. Sí, que no pasa, es horrible. Pero es bueno el plátano para eso. Claro, el plátano también, como dice tu convenio, de comer bastantes carbohidratos, ¿no? Entonces, esos aspectos son importantes si ustedes quieren hacer crecer un músculo. Pero en ustedes, que son adolescentes, no es importante, chicos, que ustedes, o no es recomendable que ustedes practiquen ejercicio. ¿Por qué? Porque su musculatura, ¿ok? Ustedes, o básicamente, bueno, su esqueleto está en desarrollo. Ustedes todavía están creciendo. ¿Ok? Los hombres básicamente crecen hasta los 25 años normalmente. Y muchos de ellos, ¿qué hacen? Comienzan a practicar ejercicio en exceso. Crecen sus músculos, sí. María. Pero lamentablemente es una ayuda que ustedes crezcan, ¿no? En su estatura. Es un aspecto muy importante que ustedes no realicen ejercicio en exceso. ¿Ok? Más que todos los hombres, ¿no? Que en una época estuvo de moda practicar mucho deporte, ¿no? Entonces, esos aspectos son muy importantes. María, María. Por otro lado, la verdura, ¿no? De tres a cinco porciones por día es muy importante. La fruta también, de dos a cinco porciones por día. Otra pregunta, chicos. Normalmente una persona, ¿cuántos platos debe tener o consumir durante el día? Cinco. ¿Tanto? Tres. ¿Tres o cinco? Creo que cuatro. Dicen que cinco. Yo tengo cuatro, pero... Ella se come cinco. Yo tomo mi desayuno, mi almuerzo y mi cena, nada más. Ella también se desayuna como a la dos. Yo comoro nomás. Ah, su madre ya se come cinco platos. Provecho. La cena ya no hay. No hay plata. Bueno, vamos. ¿Cuántos platos se come? ¿Tienes audio, Taipe? Sí. ¿Por qué, por qué, a ver, le dices o preguntas tú básicamente, hija, que la leche es mala? Porque yo que sepa, hay hasta una cierta edad que nosotros los humanos podemos tomar la leche que es de otro animal. De ahí, no recuerdo cómo se llama. De ahí es algo que nosotros ya no necesitamos. Y en sí, a la larga, la leche no... Ah, ya, creo que lo que... Oh, se le fue el inter. ¿Qué más quiere comentar? Problema de conexión. ¿Qué más quiere comentar? Se le considera la leche también como sangre con glóbulos blancos. Ah, ya, sí, sí, esa... Esa cotación sí... Creo que sí tiene algo de razón. El doctor debe salió. ¿Ustedes, chicos, básicamente... Ustedes saben que hace algún tiempo hubo una demanda contra las empresas de leche? ¿Alguien dio eso? Sí, sí, mis. Sí, dice que se le echaba agua. No, ya no era leche, era lácteo nomás. La leche que le daban... ¿O sea, dicen que la leche contiene... ¿Contiene qué, Isa? Se le corta. Mira, leche pura vida, mi... Tu micro, Taipe, tu micro. Con esa leche que le dijo Sebas. Bueno, básicamente... Me ama, no. Pasó en ese aspecto, ¿no? Que hasta acá se va a tomar leche, porque básicamente ya no es funcional para nuestro cuerpo. Por otro lado, la leche que nos tomamos nosotros lamentablemente, tipo de lata que nosotros creemos y toda la vida hemos creído que es leche realmente, no es leche. ¿No? Básicamente son lácteos muy procesados y deja de tener funcionalidad. ¿No? Y lamentablemente muchos de ellos tienen, en otros países, no acá necesariamente, tienen demandas, ¿por qué? Por tener células cancerígenas. Entonces, lamentablemente... O se tomó la de bolsa, la de bolsa. Lamentablemente no es adecuado. Por ejemplo, dice Fernández, ¿no? Fernández dice, tomar cuáquer, claro. Tomar cuáquer es una... No, no me diga eso, teacher. Ahora, si tú quieres reemplazar la leche y es lo más adecuado, puedes comer, por ejemplo, brócoli. Brócoli tiene bastante calcio. Pasó. Y puede reemplazar básicamente a una taza de leche, ¿no? Pero más o menos, más o menos, ¿cuánto de brócoli reemplaza una taza de leche? Un kilo, un kilo, con el brócoli normalmente, ¿ok? Platito de brócoli, pero... Un kilo. Entonces, esos aspectos, por ejemplo, esos aspectos son importantes que ustedes sepan. ¿Y eso dónde lo vemos? Eso no, básicamente no nos enseñan en las noticias peruanas. Básicamente tú tienes que ver documentales para aprender esos aspectos, ¿no? Por ejemplo, yo sé, actualmente yo sé mucho de lo que es la diabetes. ¿Por qué? Porque tuve madre con diabetes. Y siempre me ponía a investigar, básicamente, cómo podía ayudarla y de dónde nacía la diabetes. Y la diabetes, básicamente, dentro de nuestro país, ¿qué se cree? Que es por consumir mucho azúcar, ¿verdad? Yo sé de la diabetes porque vida, good doctor. Ok. Básicamente. Buena serie, buena serie. Básicamente, en nuestro país, es una enfermedad que se causa por la azúcar, ¿no? Y no es necesariamente así, chicos. Ok. Investigen bastante sobre eso. La azúcar no es el determinante. Ok. No es el causante. Investigen sobre eso y van a aprender un montón sobre las diferentes enfermedades que tenemos dentro de nuestro país. Porque actualmente somos un país que tenemos bastante personas con diabetes. Y vamos a ver eso más adelante. Ok. Por otro lado, recordemos, chicos, que dependiendo de tu edad, sexo, talla, ok, tienes que tener, por ejemplo, un nivel de calorías, ¿no? Consumir un nivel de calorías, tienes que consumir quizás más alimentos que otros. Por ejemplo, si los que tienen hermanitos pequeños, ¿consumen un plato de comida al igual que ustedes? ¿La misma cantidad? ¿No? No. Mi sobrino sí, se zampa todos mis. Sí. Es un nivel de mí. Creo que juegan todavía con la comida y ni siquiera comen. Sí, pero se lo comen todos mis. Claro. Muchos de ellos juegan con la comida exacta. ¿No? Entonces, un niño, chicos, no consume la misma cantidad que un adulto. No debe consumir la misma cantidad que un adulto. Ok, también, cuando somos adolescentes... ¿Por qué, Tiche? ¿Le puede ocasionar algún problema? Claro, le ocasiona algún problema y, por otra parte, puede tener un aspecto con un niño obeso. Un niño obeso que ocasiona un niño con imperfección, un niño con diabetes infantil o un niño con ciertos problemas a la edad que tiene y no debería tener. Pero, profesora, ¿es normal que un niño menor pese más que tú? No, no es para nada normal. Pero si es un súper niño... Obesidad. No, no es para nada normal. Súper, o mano, ya pero nada. No, no, mi mano, te hablo en serio. En nuestra edad, ¿cuál es el rango del peso? O sea, ¿cuál es el promedio para nuestra edad? Creo que depende de la medida, ¿no? No, depende del tamaño, mi mano. De la altura. Claro, claro. Siempre depende de la altura, básicamente. No depende de la altura. Siempre va a depender de la altura y otro, por otro lado, también siempre va a depender de tu sexo. ¿Ok? Por otro lado, chicos, el hecho de que ustedes tengan una alimentación sana no es la única forma de prevenir o tener una vida saludable. También practicar actividad física es muy recomendable. ¿Y qué hace la Organización Mundial? Nos recomienda que al menos tengamos 30 minutos de ejercicio al día. Cosa que los peruanos no practicamos normalmente. Incluso yo no practico. No tengo a veces ya ni tiempo para hacer ejercicio. Antes practicaba mucho, ¿no? Pero actualmente ya no. Mil, levántese a las 5 de la mañana, va a tener tiempo. Ay, no dijo, no, no. Yo no, no, no. Yo sí, yo sí, Ticho, yo sí. Entonces, te puedo levantar a las 7, pero no te puedo decir a la mañana, no. Estoy en mi quinto sueño. Está conectado en el WhatsApp. Tengo a las 4, mire, yo me despierto. Bueno, si tengo responsabilidades, lógicamente. No, hay una alumna que está publicando vaina de 7 de la mañana. Pongo a correr como Rocky. También otro aspecto, chicos, y muy importante. Como voy a decir nombres, Camila. Y evitar tomar bebidas alcohólicas. ¿Qué pasa en nuestro país actualmente? Bueno, yo tengo 5 años básicamente enseñando en colegios, siendo psicóloga de colegios, básicamente porque es mi carrera, ¿no? Pero algo que he notado mucho en los chicos, sobre todo de quinto, de secundaria, y cuarto de secundaria, actualmente es muy normal que consuma bebidas. Hijo, por favor, déjame hacer 15 chicos que estoy hablando. Es una falta de respeto. O sea, estoy dando la clase, los dejo hacer comentarios, sí. Nos reímos todos, sí. Pero hay momentos, ¿ok? Ahora, como les comentaba, chicos, beber bebidas alcohólicas, a la residencia, básicamente se ha vuelto dentro de nuestra normalidad, en nuestro país, en chicos de cuarto, quinto y secundario. Y bueno, ustedes se han dado cuenta que yo normalmente les doy mucha confianza para hablar de todo, pero es muy indignante ver chicos de cuarto, quinto y secundario que se hablen con tanta normalidad. Que digan, no, a mí lo que pasa es que el domingo, el sábado, estábamos en el cumpleaños de mi amiga, sí, estábamos tomando. Y lo hablan con tanta naturalidad, ¿no? Que, o sea, para mí lo que me indigna no es que el acto, para mí lo que me indigna es que no sepan las consecuencias de sus actos. Ustedes al estar en plena formación y con ser adolescentes, el hecho de consumir bebidas alcohólicas o consumir quizás bebidas o drogas legalizadas, como es el hecho también de fumar, lamentablemente, ¿qué genera en tu cerebro? Va a generar que mates más células o neuronas que deberías desarrollar este dato. Por un lado, ¿ok? Por otro lado, ¿no? Va a generar mayor probabilidad de que básicamente seas adicto, ¿no? A una edad más avanzada, ¿no? Y esa normalidad no es nada, digamos, funcional, ¿no? Porque lamentablemente sí, te va a ser más sociable, sí. Pero entonces no te está ayudando a desarrollarte cognitivamente, ni está desarrollando en tu cerebro, digamos, un desarrollo cognitivo normal, como hace un momento que lo acabo de decir. Es algo muy, muy importante, chicos. Muy importante que ustedes no tomen las bebidas alcohólicas como algo normal. Ah, sí, bueno, sí, estamos acá y vamos a consumir tiós, sí. No, no es normal, chicos, actualidad. No porque tenga la edad que tienen. No porque les hace más daño que una persona adulta. ¿Ok? Eso es algo muy importante que ustedes tienen que saber. Y no normalicen esto. No normalicen el hecho de fumar. Muchas personas dicen, ah, yo pregunto normalmente, ¿no? Porque puede haber es muy, muy sarcástica. ¿Por qué fumas? ¿No? Le pregunto a los adolescentes. No, Miss, para estar acá en onda. No, Miss, para, ¿cómo se llama? Para calentar los labios. Es el Hansi. Pero básicamente, o sea, no te calienta el cuerpo. Digo, no, yo me río básicamente. Le pudre el pulmón. Me río porque no te das cuenta de las consecuencias que lleva el hecho de consumir una droga legal. ¿Y qué hace eso? ¿Por qué? Porque no tienes la suficiente información. No eres una persona con un nivel cultural alto. Las personas con un nivel cultural alto no lo hacen. ¿Por qué? Porque saben las consecuencias que tienen. Saben las consecuencias o la, digamos, la necesidad de dejar básicamente de consumir bebidas o dejar de fumar. Son aspectos muy importantes y lamentablemente dentro de nuestra sociedad se está llevando a cabo con normalidad. Pero dejemos de lado eso. ¿No? Informense. ¿Qué causa en mí el hecho de fumar y el hecho de beber bebidas alcohólicas a la edad que tienen? Informense, por favor. Ahora, por otro lado, vamos a ver. Vamos a ver un poco de estadísticas. ¿Ven la pantalla, chicos? Sí, me dice, ve. Positivo, positivo. En el Perú, en los últimos cinco años. A ver, miren primero este cuadro, ¿no? Cuadro de la situación actual de la misma. ¿Ok? Miren, promedio nacional es del 43.5%. O sea, recorden que las personas están en incómodo, ¿no? Pero básicamente acá se puede decir que de 10, 4 personas, básicamente, dentro de los 6 y 35 meses, niños, básicamente, de vez, sufren de anemia. ¿Ok? Como bien sabemos, la desnutrición crónica infantil en el Perú, en los últimos cinco años, ha disminuido en un 5,3% según los resultados de la encuesta demográfica y de salud familiar, ENDES, que es ejecutada por la Institución Nacional de Estadística Informática, INEI. Ahora, según la ONS, Organización Mundial de Salud, esto ocurre con mayor frecuencia en la zona rural, siendo del 25,7% y en el área urbana del 7,3%. El índice con un número mayor de niños y niñas afectadas por la desnutrición. Como bien sabemos, son de madres con nivel educativo, primaria o menor. Ahora, por consiguiente, la anemia afectó al 43,5% de los niños y niñas de 6 a 36 meses de edad. En el año 2018, el porcentaje fue de 43,5% y en los últimos cinco años disminuyó en 2,9%. La anemia se da cuando la concentración de la hemoglobina en la sangre es baja, afectando el desarrollo de los niños y de las niñas. Por otro lado, la región de Puno registró la tasa más alta de anemia con un 67,7%, seguido de Pasco con un 58,7% y Loreto con un 57,4%. Y en menores porcentajes fueron en la región de Cajamarca con un 31,9%, seguido por Moquegua con un 33,9% y por último Tacna con un 34,9%. Ok, entonces, ahora, ¿por qué siendo un país tan rico en lo que es frutas, verduras, básicamente en lo que es productos alimenticios, ¿por qué tenemos básicamente personas o niños, 2 de cada 5 niños, básicamente, con anemia? Mis, uno es la pobreza y el otro es la mala alimentación. ¿Qué más? ¿Qué más me dice? ¿Quién acaba de participar? Ahí es, ahí es. Bueno, por acá dice, Rivera dice, por la falta de organización, la mala organización de los alimentos por parte del gobierno, ¿verdad? Entonces, hace un momento comentaba su compañera Borda, que quizás en Lima tenemos mala alimentación, pero quizás en la sierra tenemos mejor alimentación. Pero la realidad, las estadísticas tienen otra prevalencia, otros índices, ¿verdad? Entonces, yo les pregunto, ¿por qué sucede esto? ¿Y por qué Lima tiene menores tasas de anemia? ¿Qué me dicen, chicos? Bueno, Villa Fuerte dice acá, ¿no? También muchas personas, exacto, bueno, las personas de la sierra del Perú tienen muchos hijos, no tienen recursos alimenticios, ¿no? Por el capitalismo, dice su compañera Manrique. Bueno, básicamente, claro, tiene razón Fernández, ¿no? Que los niños comen lo que hay y no, básicamente no pueden decir no. La falta de información también, profesora. Básicamente, chicos, ustedes saben y ahí nos damos cuenta que estamos en un país y seguimos en un país muy centralizado, ¿no? Donde la mejor información solamente la tiene la gente de Lima. Los mejores accesos a todo, lamentablemente, los sigue teniendo la gente de Lima, aunque el país diga que a partir del 2012 y pedimos que estamos con este fin de centralizar el gobierno y todo eso, no. Muchas veces solamente queda simplemente en una palabra, ¿ok? Y lamentablemente muchas personas no tienen la información necesaria. Incluso dentro de nuestro país, ustedes se dan cuenta y observan mujeres jóvenes con hijos. ¿Qué hacen normalmente las mujeres jóvenes con hijos y tienen dinero normalmente? Llevan a los hijos a almorzar en taxi. Llevan a los hijos a almorzar un cuarto de pollo. Llevan a los hijos que quizás están en su mediodía y están tomando gaseosa con un quejito o con una galletita del pequeño, ¿no? Y no se dan cuenta que eso no es una alimentación lamentablemente buena. No porque tengas dinero vas a tener que comer eso. Muchas veces yo he tenido amigas en la universidad que me decían, ¡ay, pero vamos a almorzar! ¿A dónde vamos a almorzar? Siempre decía yo, ¿no? ¡Ah, vamos a comer un Kentucky! Pero yo digo, ¿pero por qué tenemos que comer un Kentucky? O sea, ya, está bien, tenemos dinero, todo lo que quieras, pero ¿por qué tenemos que comer un Kentucky? Siempre preguntaba yo. Yo siempre la guapí a estos a veces del aula, ¿no? ¿Por qué tenemos que comer un Kentucky? ¿No? Sí, lamentablemente, nosotras como psicólogas ya sabemos que no es alimento. Y eso nos enseñan en nuestros primeros años de psicología, ¿no? Psicología de la salud nos enseñan un poco. Entonces, sabemos básicamente lo que es alimento y lo que no es alimento. Entonces, esos aspectos debemos cambiar. Lamentablemente la gente dice, no, mejor es tomar una gaseosa que un agua. Y la gente se siente mejor, ¿eh? Tomando una gaseosa que un agua. Trayendo una gaseosa a la casa que haciendo un refresco o una limonada. Ay, no, pero si tenemos plata, ¿por qué no compramos una gaseosa? Muchas veces he escuchado eso, en mi casa incluso, ¿no? Y lamentablemente ahí nos damos cuenta que el peruano cree que el hecho de tener dinero te otorga poder y por otro lado te otorga esa facilidad de comer cualquier cosa. Pero no te estás dando cuenta que tu cuerpo es como un templo que tienes que cuidar. ¿Ok? Por otra parte, chicos, tenemos otras estadísticas muy importantes. Vamos a ver ahora. ¿Ven el video? ¿Ven el video? ¿Ven el video? Hay gente que ha reemplazado el agua con las glaseosas. No deberían estar vendiéndose en el mercado productos que van a causar daño. La tarea que tenemos es promover la alimentación saludable, hacer de que la gente coma de verdad. ¿O soy yo o no se puede ver? ¿Eres un humano? Lo cual en un futuro se va a usar un rato. ¿Soy yo o no? Sí, separado. ¿Soy yo? Dicho separado. Ante ello, hablamos con el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, Jaime Delgado, quien nos habló sobre esta problemática. La obesidad es una enfermedad crónica y compleja que suele iniciarse en la infancia y adolescencia. Una persona con obesidad registra síntomas como Dificultad para dormir, sudor excesivo, zarpullido, sentimiento de ahogo, sin haber realizado esfuerzo físico, dolor de espalda, sueño durante el día o depresión. Es una cosa terrible porque esas personas son condenadas a sufrir todas estas enfermedades. Por todas las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI durante el año 2014 y 2017, el porcentaje de personas con obesidad ya era realmente alarmante. Tacna, 33,6%. Madre de Dios, 29,3%. Moquegua, 28,6%. Provincia Constitucional del Callao, 27,3%. Ica, 26,7%. Tumbes, 26,2%. Y Provincia de Lima, 26,0%. Sin embargo, lo más preocupante es el desorden alimenticio que ha afectado a más de 2 millones y medio de niños menores de 5 años. Ya que a muchos de ellos se les ha diagnosticado hipertensión, colesterol alto y diabetes, según el Ministerio de Salud. La ley establece que en los colegios se puede expender exclusivamente alimentos saludables. Exclusivamente. En ese sentido, analizamos algunos productos de consumo masivo que generan obesidad, tal es el caso de las bebidas gaseosas. Una gaseosa pequeña puede tener hasta 12 cucharas de azúcar, 12 cucharitas de azúcar. Puede tener 60 gramos de azúcar. Organización Mundial de la Salud establece que el azúcar no es un alimento, es un aditivo. Y lo máximo tolerable por el organismo son 50 gramos por día. 50 gramos por día serían 10 cucharitas. La gente no debería estar pegada como lo están ahora con las gaseosas, con las bebidas azucaradas. Antes las bebidas azucaradas se consumían cuando había una ocasión, una fiesta, qué sé yo. O sea, era muy ocasional. Ahora hay gente que ha reemplazado el agua por las gaseosas. Ahora que se aprobó el manual de advertencias publicitarias emitido por el Ministerio de Salud en junio del 2018, en el marco de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable para niños y adolescentes, los ciudadanos podrán estar informados acerca de los productos que estén consumiendo. Es importante la ley. Los octógonos son solo parte de ella. La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, que aprobamos el año 2013, ha tardado mucho en reglamentarse y en ponerse en vigencia, sobre todo por el tema de los octógonos, porque es una parte medular y la más constructiva. En esta misma línea, el también ex congresista, señaló que en los próximos días el Ministerio de Salud e Indecopy fiscalizarán a las marcas que no cumplen de acuerdo a la ley. Cuando se publicó el manual, subieron de 20 a 50 centímetros. Entonces, eso es una locura porque han convertido en una coladera. O sea, muchos productos han reducido ligeramente su tamaño para tener menos de 50 centímetros y cuando tú vas a una tienda, encuentras que ese producto, que se vende individual, no tiene el octógono. Entonces, tú puedes creer de que, ah, es saludable. Cuando en realidad sí tiene el octógono, pero no lo tiene ahí en el envase individual, sino en el envase grande. Pero ¿quién se compra un paquetón de 20 galletas? Es importante destacar que esta condición se puede revertir haciendo ejercicios, llevando una alimentación saludable y yendo al médico. Es importante que cuidemos nuestra salud, ¿no? O sea, este es el único cuerpo que tenemos. O sea, si nosotros no lo cuidamos, ¿quién lo va a cuidar? Así que eso de comer de todo es bueno. Es bueno en la medida que todos sean alimentos. Pero estos productos procesados, comestibles, ya no son alimentos. El Perú enfrenta una amenaza de salud que se inicia a diario frente a un plato de comida. Por el momento, parece estar ganándonos la batalla. Al final, la decisión es nuestra. Gracias. Gracias. Y cuando ustedes escuchan a una persona decir, bueno, me quiero como estoy, me quiero si soy gordita, me quiero si tengo un rollito, básicamente, ¿es tener buena autoestima? ¿Qué me dicen ustedes? Depende, Miss. ¿Por qué? A veces podemos confundir la buena autoestima con el descuido de nuestra salud. Por dos. ¿Qué más me dicen? Bueno, Rivera dice no. ¿Ok? ¿Qué opinas tú, Santa María? También hay personas obesas que están bien alimentadas y solamente es genética de su contextura. Y dicen eso. Me quiero como soy. ¿Qué dices tú, Santa María? Miss, ¿pueda repetir la pregunta, por favor, si no la escuché? Si, entre a sí mismo, a dar un comentario, a conocer, me siento bien como estoy, o me quiero como estoy. O sea, si es una persona obesa, en el caso de que sea una persona obesa o con sobrepeso, decir eso, ¿es reflejo de tener una buena autoestima? En mi opinión no, porque se está engañando prácticamente, su salud está mal y tiene que hacer caso a que tiene que bajar el peso. Exacto, muy bien. Santa María, recuerda, dice que tú tienes muy buenas tareas. Tienes muy buenos argumentos cuando me realizas tareas. Quiero que, quiero y te recomiendo que participes bastante. Porque tienes muy buenas ideas, pero lamentablemente no las estoy dando a conocer. ¿Ok? Y, antes de cuando te dije, es muy importante. Ahora, recuerden chicos, que hay muchas, muchas personas que dicen esto. No, me quiero como estoy. Básicamente, decir eso es cortar toda oportunidad a estar bien y a sentirte bien realmente. ¿No? Porque decir, sí, estoy gordita, bueno, pero sí, me quiero como estoy. Estás con 20 kilos de sobrepeso, estás con 18 kilos, estás en etapa de obesidad. No, no es quererse como uno dice, 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 es. Me daré, sí. Quererse una persona de contextura gruesa, tener 20 kilos, tener 30 kilos de sobrepeso no es normal. Tener una contextura gruesa sí, está bien, pero tener tanto, digamos, tanto sobrepeso no es nada normal. Ver a alguien decir, esto no es nada normal. Esto lo hemos normalizado demasiado y mucha de esa culpa la tiene un psicólogo. No, decirle a alguien, sí, pues tienes que quedarte como eres. No, mentira. Tengo que tener un peso adecuado a la edad que tenga. ¿No? Sí. Eso es. Sí, me hizo. Yo creo que si la persona con obesidad decide hacer ejercicio, decide llevar una vida saludable, creo que empieza por el buen autoestima, ¿no? No es como si le dijéramos tampoco, bueno, estás obeso y lo único que te queda es sufrir por tu condición. Creo que no podemos quitarles el derecho de que se ame así mismo, así como también con las personas que están demasiado delgadas y no podemos simplemente decirles que de la noche a la mañana que cambien su aspecto por la visión que nosotros tenemos, ¿no? Porque usualmente estamos acostumbrados a ver modelos, acostumbrados a rodearnos de estereotipos. Entonces yo creo que más que eso no es criticar, más que eso debemos tratar de ayudar a estas personas. Porque algunas veces para otras personas, las personas, la gente obesa a vista de los demás es como ver algo incómodo, pero yo creo que deberíamos apoyar a estas personas porque no sabemos qué es lo que están viviendo. Exacto, muy bien. Claro, hija, y te quiero hacer saber que no me estoy basando en un estereotipo. Me estoy basando muchas veces al aspecto de que muchas personas comentan esto, me siento bien como estoy. No, debemos cambiar esa frase, ¿no? No me siento bien como estoy y quiero hacer todo lo posible quizás por bajar de peso porque sé que me pongo en riesgo mi salud. A esa frase quisiera llegar y quisiera que lleguen muchas personas que tienen sobrepeso. Por ejemplo, hace dos, tres semanas estaba atendiendo a una chica que tenía sobrepeso, ¿no? Bueno, tenía básicamente obesidad, ¿no? Y yo le pregunté y fui bastante directa, le dije, ¿cómo te sientes con tu físico? Y ella, chicos, se puso a pensar quizás 30 segundos y se puso a llorar. ¿No? Una chica totalmente racional, con altas notas en su universidad, ¿no? Profesora, ¿no? Y me decía, no, realmente ya no me siento bien, pero no sé qué hacer. No sé qué hacer para cambiar esta realidad. Y ahí que nos damos cuenta que nuestra sociedad hasta cierto punto nos dice eso, ¿no? Haz saber a los demás que estás bien, aunque sea mentira, porque eso es lo que se espera, ¿no? Y lamentablemente debemos cambiar eso. Si tú ves a una persona a besa, ayúdala. No la critiques, ayúdala, ¿no? Y eso es muy importante, porque eso también habla de ti mismo, ¿ok? Ahora, volviendo a las estadísticas, por ejemplo, acá dice Fernández, ¿no? Dice, 8 de cada 10 peruanos son obesos. Bueno, en las estadísticas que nos entrega el informe de septiembre, básicamente dice, sí, entre 7 a 8 peruanos, sí, son obesos. Estamos sufriendo, lamentablemente, estamos dentro de esas estadísticas de obesidad. Y somos el tercer país dentro de Latinoamérica con obesidad, ¿no? Con índices de obesidad muy altos. Y lamentablemente, ¿eso es por qué? Porque no es porque no tenemos los recursos, sino es porque no usamos adecuadamente los recursos, ¿no? Y lamentablemente, ¿qué hacemos? Consumimos azúcar en grandes cantidades, consumimos carbohidratos en grandes cantidades. Por ejemplo, el país, ustedes saben que es un país muy arrocero, ¿verdad? ¿A quién no le gusta comer arroz o qué mamá no le pone arroz en su comida? ¿Verdad? ¿No? Normalmente es así, ¿no? Arroz y guiso. O tiene que tener algo de arroz. O tiene que tener, ¿no? Básicamente, quizás, papa. Bastante papa también consumimos, ¿no? Y no tenemos, lamentablemente, digamos, la información necesaria para ver y saber qué comer adecuadamente. ¿Qué dijiste, hija? O comes arroz o comes papa. No puedes comernos juntos. Exacto. Y eso es lo que normalmente pasa, ¿no? Igual, también tallarines. Cuando comemos tallarines, lo comemos con papa la moncaína, ¿no? Y ahí es una… No, yo no, mi papa no. No, y es bastante carbohidrato. Si ustedes se dan cuenta y se pueden analizar, ¿no? Entonces, esos aspectos, chicos, reconocer los aspectos son muy importantes. Ahora, nuestro país ha sido también felicitado, ¿por qué? Porque hemos logrado bajar nuestros índices, ¿no? Básicamente, de desnutrición crónica. En el año 2000, chicos, teníamos 33% de desnutrición crónica. Pero 20 años después, básicamente, o dos décadas después, como indica aquí, tenemos el 12% de desnutrición crónica. Un niño, de cada 10 niños, sufre de desnutrición crónica. Pero esto se eleva básicamente cuando vamos a las regiones, ¿ok? O vamos a diferentes departamentos de nuestro país, donde se eleva esa, digamos, prevalencia. ¿Ok? Entonces, eso habla mucho, chicos, igualmente del centralismo que seguimos teniendo y se sigue reflejando en diferentes áreas, ¿no? Lima es el centro del Perú, sí, pero lamentablemente no nos damos cuenta de que no podemos vivir sin las regiones. Las regiones son las que nos otorgan, ¿no? Los alimentos más básicos y más importantes, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo al dejarlos solos? Muchos de las personas que tienen hectáreas o tienen tierras, ¿qué hacen actualmente, chicos? ¿Ustedes saben qué hacen? ¿Alguien sabe? Las venden a grandes empresas. Plaza Bea, Wong, ¿no? Las venden. ¿Por qué? Porque no puedo mantener esa tierra. El Estado no me ayuda a mantener esa tierra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vender gran parte de mi tierra para poder mantenerme yo como familia. Y muchas familias hacen eso. Incluso acá en Lurín hay muchas personas que alquilan sus tierras para diferentes empresas. ¿Por qué? Porque no pueden mantener esas tierras, ¿no? Y es algo muy lamentable, pero es algo de lo que no se habla demasiado, lamentablemente. Ahora, por otra parte, ustedes al tener y al ser adolescentes, ¿qué condiciones tienen, chicos? ¿O qué cambios ustedes han visto? ¿Qué cambios ustedes han visto, chicos? Muchos, dicen muchos. Es este, yo he aumentado un poquito nomás de peso. Ok. No, por favor. Por favor. Mucho. Ok. Fernando dice, mucha hambre. Bueno, no me da hambre, ¿no? Bueno, básicamente ustedes, dentro del aspecto de adolescencia, querías hablarles del aspecto de crecimiento, básicamente el aspecto de los cambios emocionales que ustedes tienen, los cambios hormonales que ustedes tienen. Entonces, necesitan básicamente tener una alimentación adecuada, ¿no? Dentro de esos aspectos necesitan tener sus tres comidas, básicamente sus cinco comidas durante el día, ¿no? Recuerden que tener cinco comidas no significa que a mediodía o a las once de la mañana te vas a comer un plato de comida, ¿no? Vas a comer una fruta, vas a comer quizás una gelatina, ¿no? Una merienda, como se le dice básicamente, ¿no? Y en la tarde, cuatro de la tarde, tres de la tarde igualmente, una merienda, no es que vas a comer un plato de comida, ¿no? Y eso hace que tú tengas cinco comidas al día, que es bastante importante y la más importante, como ustedes saben, chicos, y siempre se les ha enseñado, es el desayuno. Desayuno. Y también, chicos, por favor, no dejen de comer a sus horas. Hay muchos chicos que actualmente, y bueno, cuando están en el colegio, desarrollan gastritis. ¿Por qué? Porque dejan de comer a sus horas, ¿no? Por otra parte, también el hecho de comer fibra, ¿no? Menestras, brócoli, todos esos aspectos, todas esas verduras, es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque la fibra básicamente, chicos, disminuye tus niveles de glucosa, ¿ok? Por otra parte, también el colesterol, también ayuda el colesterol en tu sangre, ¿no? Y, básicamente, también ayuda el estreñimiento. Y muchos de ustedes quizás sufren de eso, o alguna persona en casa. Por otro lado, beber agua, ¿no? Ustedes ya saben que tienen que beber, básicamente, hasta ocho vasos de agua durante el día. Recuerden eso. Por otra parte, está el hecho, chicos, de comer frituras, está bien. Sobre todo carnes, ¿no? Comer, en el hecho de cuando ustedes fríen una carne, recuerden que no debe estar totalmente frita. ¿Por qué? ¿Ustedes saben qué es esto que estoy acá rodeando, chicos? ¿Quemadura? ¿Por qué no debería estar así la carne? Creo que así la comida quemada produce cáncer. Exacto, muy bien. Tiene más células cancerígenas, ¿ok? Y es por eso que no es adecuado freír tanto una carne. Es por eso que en algunos restaurantes, ¿no? En todos, te indican, ¿no? Cómo quiere la carne, ¿no? Término medio, ¿no? De cuartos. Exacto, ¿no? Entonces, por eso es muy importante saber estos aspectos, chicos. ¿No? Porque esto es células cancerígenas y no es adecuado comer así. ¿Ok? Ahora, por otra parte, también en tu alimentación tienes que integrar sí a sí frutas y vegetales. Recuerden eso, chicos. Muchos de ustedes no integran eso. También. Ay, ¿por qué me tengo que echar? No puedo. ¿No? Ahora, también carne, ¿no? Comer más pollo y pescado que carnes, básicamente. Ahora, ¿por qué comer o reducir las cantidades de carnes rojas, chicos? ¿Qué me dicen? ¿La reducción de carnes rojas? Sí. Ah, ya, porque se dice que en exceso también puede dar cáncer. Exacto, muy bien, ¿no? Y por otro lado, también está asociada a problemas cardiovasculares. Recuerden eso. Por otro lado, también está muy asociado al sobrepeso y obesidad. Cuando tú comes una carne roja, tu estómago lo procesa entre tres a cuatro días. No es que igual que lo proceses, igual que el pollo, el pescado o un pavo que quieras comer, ¿no? En la carne roja, el cuerpo lo procesa, se demora mucho más en procesar que otro tipo de carne. Recuerden eso, chicos, es muy importante. Entonces, por eso es importante, por ejemplo, a los 30 años, siempre te dicen, ¿no? Disminuye bastante tu consumo de carnes rojas, ¿no? Igual, ustedes a sus 16, 15 años pueden consumirlo así, pero con limitaciones también. Bien, ¿ok? Por otro lado, también recuerden, chicos, que tienen que disminuir también el consumo de azúcar y sal, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, chicos, ustedes creen, y para terminar la clase, ustedes creen que el hecho de consumir sal y azúcar es bastante importante? ¿Cómo me sabía? ¿Por qué el hecho de consumir sal y azúcar es bastante importante? El azúcar, ¿qué era? ¿Azúcar? ¿Glucosa, creo? Claro, básicamente. Los niveles de glucosa y la sal, no sé. Ok. Ahora, si ustedes saben, chicos, investigan un poco. Por ejemplo, más del 70% del azúcar que se produce, las llevan las grandes industrias. Industrias como ¿qué? Coca-Cola, Inca-Cola, las industrias que hacen salchichas, ¿no? O pop-dog que se le conoce a nuestro país, ¿no? Y otras industrias. ¿Por qué? Porque tú al consumir sal, tu cerebro está liberando dopamina. Y el liberar dopamina, ¿qué genera? Recuerden, chicos, genera adicción, ¿ok? Igual el azúcar, genera adicción. Es por eso que a muchos de nosotros nos encanta demasiado la Coca-Cola o la Inca-Cola. Es por eso que a muchos de nosotros nos encanta demasiado también comer salchipapas o comer comidas, digamos, protestadas, ¿no? O comida chatarra, como se le dice. ¿Por qué? Porque el cerebro lo ve como una fuente de calorías bastante alto. Es por eso que a ustedes les atrae quizás más estas hamburguesas que esto. Porque el cerebro lo ve como una fuente de energía, ¿ok? Es por eso que es más atractivo y porque tiene altos niveles de azúcar y altos niveles de sal, ¿ok? Y es por eso que las industrias más grandes del mundo se llevan casi toda la sal producida en el mundo. Y por otra parte, chicos, recuerden que el hecho de estar en esta pandemia es muy importante que ustedes tengan una alimentación bastante sana. No por estar en casa te va a dar el derecho de consumir bastante azúcar, te va a dar el derecho de consumir bastante comida durante el día. Entonces, es algo bastante importante, chicos. Recuerden que la pandemia va a seguir. No es algo que ya lo controlamos o ya podemos salir a la calle. Normalmente, no, mentira. El día de la canción criolla y de Halloween, lamentablemente había mucha gente en la calle. Y eso habla mucho de la normalidad que ya estamos viviendo dentro de nuestro país. Pero no bajen, chicos, la guardia. Y sigan alimentándose adecuadamente. Es muy importante para este momento para que tú tengas un sistema inmunológico bastante fuerte para enfrentar cualquier situación, ¿ok? Exacto, muy bien, Manrique, ¿no? Entonces, chicos, con esto los dejo. Desayunen, por favor, si no han desayunado a su hora, ¿ok? Recuerden, por favor, chicos, ingresar a la hora. Y los responsables. Ok, chicos, cuídense mucho. Hola, mis. Hola, mis. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. Chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, mis. Chicos, me preocupa que muchos de ustedes no han abierto sus cámaras. No sé si tienen toda justificación, qué es lo que está pasando. Miren, ya estamos al final de este año, ¿no? Nos falta muy poquito. Faltan siete semanas y se termina. Por favor, ráquenle a participar. Y si tienen algún problema con su cámara, justifiquen, ¿no? Justifiquen para que la profesora no tenga que ponerles como que no asistieron hoy día a su clase y eso les perjudique. No quisiera que ninguno de ustedes tenga que hacer recuperación pedagógica en el mes de enero y febrero, ¿no? Ustedes ya están de salida y ya tienen que tener todas sus notas completas, ¿ya, chicos? Que tengan buen día. Profesora, ¿coordinó con la universidad para la charla del miércoles? Voy a mandarle el flyer ya a la tutora. Ya, ya listo, profesora. Muchas gracias. Cualquier cosa nos vamos a comunicar. Tenga buen día, la promo. Gracias. Chao.